El Executive MBA del S es un programa transformador que no solo busca actualizar en las últimas tendencias del management, sino que al mismo tiempo desarrollar las habilidades directivas y de liderazgo a través de un intensivo programa de coaching. Este simulador está hecho sobre todo a crear experiencias, experiencias que introspectivamente no serían muy diferentes de la realidad. En la vida real esto cómo sería, intentamos aproximarlo lo máximo posible a la vida real. Nosotros les damos una empresa y ellos la tienen que administrar, entre ellos se ponen de acuerdo y cada uno tiene distintas funciones, desde el CEO, el de logística, marketing, producción, ventas, finanzas. De hecho aquí vienen personas que juegan el rol de miembros del directorio, vienen personas que juegan el rol de sindicalistas o de representantes de bancos y lo que hacen es simular lo que sucedería en la vida real. Ellos tienen conceptos, aprenden durante el programa cientos de ideas, herramientas y acá en la práctica tienen un periodo intenso en que las tienen que poner a prueba y es el encuentro brutal con la realidad del que sacan experiencias pero inolvidables y muy potentes. La experiencia en el Exim para mí esta semana ha sido impresionante, muy intensa y muy desafiante. Una experiencia enriquecedora totalmente, totalmente vivencial, práctica, de relación con tus compañeros, de competencia, de estrés. Es una experiencia completa, muy 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 completa. Te das cuenta de la cantidad de cosas y de áreas que uno tiene que estar pendiente, pero lo más complejo es que está pendiente en situaciones extremas. Es decir, en el Exim pasas de tener un resultado, un ejercicio muy malo, te viene el directorio, le tienes que dar explicaciones y saber combinar la comunicación, la justificación, la estrategia con tus emociones, que al final es lo que ocurre en la vida real. Conocimientos súper actuales que hoy en día ni siquiera en las empresas se están llevando a cabo. Ya he colocado muchas cosas en práctica, la gracia del MBA y la gracia de tener experiencia y tener un campo donde finalmente puedas aplicar este conocimiento es justamente que vas evolucionando y vas poniendo eso en el día a día. Creo que cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones difíciles, variables, de incertidumbre, vamos a estar mucho mejor preparados. Al enfrentar los directorios, a los sindicatos, vamos a tener cierta información de cómo enfrentar esas situaciones que hasta el día de hoy no las teníamos. No solamente nos interesa formar a los alumnos en el conocimiento de las disciplinas del management y la actualización de ellas, sino que muy especialmente en una formación humana con acento en la conducción de personas y haciéndose cargo de la dimensión ética de la actividad de los negocios. Bueno, yo creo que es una estupenda experiencia porque le permite a los alumnos, al término de su programa del MBA, acercarse lo más posible a la realidad de lo que es la conducción de una empresa, aplicando los conocimientos que han aprendido acá. Yo sin duda lo aconsejaría, muy práctico, si es que uno aspira o tiene la oportunidad de ejercer cargos directivos en alguna empresa. ¿Qué me llevo a lo mejor del ES? Los compañeros, los amigos prácticamente, que hice en el curso. Y yo creo que esta, la experiencia, es como la quinta de la torta, lo que cierra este programa, porque nos hace vivir en la práctica. Y no solamente en la práctica teórica, sino en la práctica emocional, de vivencia real. Entonces eso diferencia este programa, pues, puntual de Exim, en este MBA y versus otro MBA que lo tiene. ¡Gracias!